El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco vio a Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejando en la barca a su padre Cebedeo con los jornaleros, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? La palabra del Señor que en este tercer domingo del tiempo ordinario nos invita a centrarnos justamente en el ñandiyara ñe, es decir, en su palabra. Entender, saber que para dirigir nuestra propia vida, nuestra propia existencia, necesitamos tener una hoja de ruta. Opeango la Biblia. Opeango entonces la ñandiyara ñe, o esa acaba ñandé, ñanderape, yaipuicuijanguesa, peñanderekobe, yaipuicuijanguesa, ñanderogape, ñanderetame. Esto es lo que nos hace falta. Si queremos tener un país que vale la pena, queridos amigos, la palabra de Dios es muy clara. Ñañe convertiana. Ñajendúana peñandereyara ñe, hayayapuana peñandereyara y potajasa. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que Dios nos pide? No nos va a dar ni va a escribir, ¿verdad? Hay que hacer así en la economía, hay que hacer así. Como algunas veces también algunos buscan, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el sentido económico en la Biblia? Sí, también va y tengo. Sí, podés entenderlo, podés hacer una linda exégesis y un buen estudio. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que regirnos por los valores, principios que el Evangelio de Jesús nos propone. Peñandereko. ¿Y saben qué? Primero, honestidad, justicia, justicia, honestidad. Ah, peñandereko. Ah, pero si nosotros somos honestos, si nosotros no somos mentirosos, si nosotros no somos pocanes, si no somos ladrones, si no somos embusteros, entonces, queridos amigos, todo irá bien. Todo, así de sencillo es, todo irá bien. Yo pienso que incluso la definición de Dios es justicia, ¿verdad? Ustedes saben eso. Y justamente cuando uno busca esa justicia de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo, porque Dios es por autonomía, por definición significa justicia, entonces, todo va a andar a la perfección, porque yo soy justo con mi hermano, soy justo en mi familia, soy justo con mis hijos, soy justo con mis padres, la justicia. Es decir, dar a cada uno, verdaderamente, de acuerdo al plan del Señor, lo que nos corresponde, ¿entienden? Así de sencillo. Entonces, cuando hay pobreza, quiere decir que hay injusticia, es decir, que no estamos en el verdadero camino del Señor. Quiere decir, queridos hermanos, que nos está ganando y nos está venciendo el mal. Cuando nosotros decimos, sí, nosotros estamos bien e imponados, que esto, que aquello, pero después vamos por las calles y vemos que hay gente, por diosera, hay indígenas por la calle, niños sin padres, niños abandonados, familias que tienen que estar rebuscándose en los basureros. Pero ahora nosotros vemos al dos por tres, ¿verdad? Mucha gente que se rebusca en los basureros. Queridos hermanos, esto yo veía en otras realidades, pero por lo menos entre nosotros nunca. Pero aquí entonces, queridos amigos, significa que el Señor nos está llamando a la construcción del reino de Dios. Dios nos llama a nosotros y dice, luego el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Es decir, es la palabra de Dios la que tiene que regir nuestra existencia, nuestra sociedad. A ver si podemos nosotros dar ese paso, ese salto, pero el paso y el salto que necesitamos aquí, queridos amigos. No es lo tanto, como muchas veces, todos los que suben o quieren subir en el poder. Lo único que te dicen, llame esta trabajo, llame esta trabajo. Sí, eso es importantísimo. Pero ¿saben qué? Si somos justos. Si pagamos, si pagamos con justicia a nuestros hermanos los que verdaderamente trabajan, si buscamos la dignidad del hombre, ¿verdad? Nosotros muchos, muchos le tratan a nuestros hermanos, Boriahú, ¿verdad? Pero como esclavos verdaderamente. Y como saben bien que no tienen otra posibilidad donde ir a caer muertos, ya es ahí señal de a lleva, entonces le explotamos, no le pagamos ni sueldos mínimos y así muchas otras cosas, queridos hermanos. Y muchas de estas personas, les tengo que decir que tienen empresas, etcétera, etcétera, que incluso están legislando. Y viste, se aprovechan, roban, ¿verdad? Y después hacen sus empresas, ellos mismos contratan y dentro del mismo sistema, ya hace luego ya algo que no tiene que hacer, ¿verdad? O sea, ella pone algo por el pueblo, por la gente, legislar, hacer bien, dar la justicia, ¿verdad? Aquí entonces acaparamos todo, hacemos todo un monopolio, ¿verdad? Y le explotamos a los más necesitados. Queridos hermanos, esta es la gran injusticia que hoy la palabra de Dios, centro, hoja de ruta, se nos está presentando. Y por eso después nos llama y Jesús nos dice, sígueme, yo les haré pescadores de hombres. Es decir, cada uno de nosotros, queridos hermanos, tiene que procurar ir detrás de los principios y los valores del Evangelio. Pescadores de hombres quiere decir de una sociedad donde el hombre pueda realizarse. Y en la medida en que nosotros dignificamos al hombre, ciertamente que el mundo será totalmente diferente. Esta es la propuesta del Evangelio. Cuando nos dice, hagan que el reino de Dios esté en medio de ustedes, quiere decir eso. Los valores, los principios, la justicia, la honestidad, el amor, la solidaridad, el cariño, en fin. Todo lo que nosotros tenemos que hacer para que nos realicemos como hijos de Dios. Que así sea. Que así sea.